¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fire Emblem Shadow Dragon y antes de comenzar les recuerdo que subo vídeos todos los martes y los viernes y todo sale bien si las cosas no se complican pues normalmente en esos días se suelen subir vídeos bueno vamos a ver qué nos depara este capítulo viajeros que va a ser un capítulo un capítulo mágico por lo que se ve ahí está aladín y todo bueno 16 unidades viajeros a lo mejor hago un corte aquí porque quiero organizar todo esto entonces a lo mejor a lo mejor si hago un corte bueno después de seleccionar las unidades que voy a usar voy a poner como siempre hago los caballos detrás la caballería y todo esto detrás voy a poner mis unidades acuerazadas delante el bandido vamos a ponerlo por aquí detrás voy a ponerla a ella delante y aquí voy a poner la media así y yo diría yo diría que aceptamos de todas formas voy a guardar por si acaso nunca se sabe ah bueno se me olvidó voy a subirle las habilidades con esto que bueno en un capítulo yo lo mostré aquí se aumenta la estrés ahora esto lo voy a guardar pero por ejemplo estos sí que voy a usarlos voy a coger por ejemplo el de fuerza de magia no el de velocidad también lo voy a a poder dejar esto por qué le voy a meter todo esto a mar viajeros porque mar no promociona o sea es una unidad que no promociona siempre va a ser así entonces las otras si van a proporcionar o sea si van a tener mejoras mar no no pueden entonces por eso estoy dando todas estas bonificaciones ya se agarra los colmillos creo que tenía ésta una esto que tengo tres esto que es viajeros tengo dos machaca wibra a lo mejor me llevo una en éstas porque creo que no hay acuerazados en este mapa pero sí que hay unidades voladoras entonces voy a dejar así para la magia me tiene 9 y tú link tienes 4 se lo voy a poner a voy a ponerse la merck la magia pero esto ya lo había hecho es que no no recuerdo viajeros no no recuerdo pero creo que sí hay perfecto tenemos ya una buena cantidad de ataque de hecho a ver qué libros tengo volgaron es un buen buen ataque toron también a lo mejor de ya debería potenciarles en vez de decir bueno fallar es bueno fallar es bueno vamos a quitarle fuego vamos a dejarlo con este de momento sí sí ahora sí vamos a ver cómo nos va vamos vamos a ver cómo nos va en esta viajeros Porque Este capítulo como que está maldito O sea, han pasado un montón de cosas Que no he podido grabarlo bien Por ejemplo Ya lo jugué Esta es la cuarta vez que lo juego La primera vez que lo jugué Lo hice todo completo Y cuando Terminé Me di cuenta de que el capítulo se grabó Pero mi voz no se grabó Entonces tuve que hacerlo de nuevo La segunda vez me llamaron La tercera Fue Ahora mismo Que Me mataron a Marta Y la cuarta Y la cuarta Ha sido Bueno, es esta Es esta de hecho Entonces Espero Que esta vez Si salga todo Como tiene que salir Porque Llevo varios intentos Viajeros Este capítulo es maldito Es un capítulo maldito Bueno, les cuento Lo que hay que hacer Es Que este Él Nos persiga Persiga a mis unidades Para 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 no enfrentarnos A él Porque si nos enfrentamos A él Nos derrota Viajeros Nos derrota A ver Entonces La idea Es Pues Evitar Que nos derroten Vamos a equiparnos Esto Aquí También Por ahora Solo voy a marcar Estas unidades Voy a No llega Perfecto Y tú Tampoco Así voy Perfectísimo Voy limpiando El terreno Poco a poco Esto no lo he hecho Estoy probando Ahora algo distinto Muy bien Perfecto La idea es Miren Él Va a seguir A A Frey Yo con Frey Lo voy a arrastrar Hasta que me siga Hasta aquí Y cuando él llegue aquí Se irá Porque si nos enfrentamos A él Nos va a volver Nada Viajeros O sea Literal Nos va A acabar Entonces Lo mejor es Hacernos Que nos siga Hasta que se aburra Y Y así pues Mejor Porque así No nos enfrentamos A él Sino que nos enfrentamos A él En la siguiente A ver Se está grabando Estaba confirmando Está confirmando Que está grabando Eso Vamos a Atacar con la espada Acero Perfecto Me doy cuenta Que se escuchan Los botones Bueno Viajeros No importa Realmente No importa Lo importante Es A ver Que hay más Hay por aquí No hay más nada Entonces Vamos a intentar Acabar con este Miren Con 57 De precisión Golpean En la partida Pasada Tenía como 54 Creo Y aún así Fue uno de estos magos El que me mató A Mar Y dije Como O sea No me lo creo O sea No me lo creo Pero bueno Voy limpiando Esa zona Con él Y Vamos a pasar El turno No se preocupen Viajeros No pasa nada Si ven Él va a ir bajando Él va a ir bajando Se mueve A 6 1 2 3 4 5 6 Y tiene un ataque Doble Entonces Lo que voy a hacer Es ponerlo Como por aquí Y estas unidades Las voy a seguir Alejando Vamos a acabarlo Con 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 Sefgar Muy bien Tómenselo Con calma Viajeros Esto ya Ya aquí Se empieza a complicar Todo Entonces Tómenselo Con Mucha Mucha calma Perfecto Aquí Vamos a acercarnos Todo lo que podamos Ok ¿Quién? ¿Quién está? Ah Este Estén más pendientes Que yo del mapa Viajeros Estén más pendientes Que yo del mapa Porque ya se dieron cuenta Y que No No me fijé De que había un dragón Un jinete aquí A ver si hay más Hay otro Dos magos Hay dos cofres Va a atacar de lejos Lo sabía Muy Muy Buena Mar Muy buena Ay no Subió Viajeros Subió Tenía que bajar Tenía que bajar La única forma Que Tengo Es sacarlos Sacarlos Del rango De su rango Pero Porque mientras Nos siga persiguiendo Viajeros Esto Se va a complicar Muchísimo Muchísimo A ver Que Que Este Todo este rango ¿Es del What the fuck Si Es de El Bueno Vamos a Perfecto Déjeme ver Una cosa Ok Quería comprobar De que nadie Fuese a atacarla A Minerva 70 De precisión 60 65 85 Voy a hacerlo Con la lanza Muy Bien Viajeros Muy bien Nos está Está grabando Nos está saliendo Bien Vamos Vamos por Buen camino Viajeros Vamos por Buen camino Vamos a Seguir Atacando De hecho Voy a grabar Aquí ¿Saben Que pasa? Hay Hay una Hay una Desventaja Y es que No va A atacar A A Frey Va a subir Y se los va A alcanzar ¿Saben? Bueno Ah Bajo por Frey Mejor Mejor Todavía Mejor Todavía Porque así Puedo Mover A Frey De hecho Voy a ponerlo Por aquí Ya Alejarlo Todo lo posible Y con estas unidades Voy a seguir Moviéndome De hecho Voy a seguir avanzando ¿Qué iba a hacer? Ahí Vamos a acabar Aquí Se está acabando La lanza de acero Bueno Viajeros Buenas Nos está saliendo Bien El capítulo Recuerdo Que Vamos a ponerla A ella Aquí Recuerdo Que Salen Más De aquí De estas De los fuertes De estos fuertes Ahí tienes Aquí Mirenlo Ya se aburrió Se aburrió Perseguidos Porque Tienes una magia Que te hace Invencible Perro Allá voy a ir No te preocupes Perfecto Viajeros Perfecto Ya tenemos Ya tenemos Margen Entonces ya podemos Movilizar A nuestras unidades De hecho Lo primero que voy a hacer Va a ser Volver a guardar Esto me ha servido Un montonazo Viajeros Me ha servido mucho Parece que la suerte Nos acompaña No quiero echarme La sal Pero parece Viajeros Vamos a ir Con Con calma Traje a Julian Para Los cofres De todas De todas formas No hay que confiarse No hay que confiarse Porque Estos Magos También son fuertes Son Muy Muy fuertes Entonces No hay que confiarse De hecho Voy a bajar A A la Infantería Una que se vaya Conmigo Y la otra Que baje Y Mis Unidades Voladoras Quiero que Vayan Movilizándose Para que vayan Cubriendo Terreno De ese Mago Que se repite No sé Cuántos Salen Miren Sigue saliendo Ahí está Ahí está Puedo Me voy a poner Por aquí Equiparme La jabalina Tiene Jabalina Verdad Así Se mueve Y como yo Tengo Diez De esquiva Tiene Un alcance Importante Importante De hecho Voy a revisar Las tiendas A ver Que hay Vamos a ver Que nos Encontramos Aquí No me Acordaba Viajeros No me Acordaba Es que No lo estoy Grabando Enseguida Saben La primera Es que Las primeras Vecas Las dos Primeras Que grabé Fue Cuando estaba Grabando Los Capítulos Anteriores Y han Pasado Ya Como Dos Semanas Entonces Quería Que pasara Tiempo Pero Hay buenas Armas Aquí No No Me Acordaba Y Aquí No 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 Solo Estoy Estoy Mirando Estoy Mirando Vamos a Hacer Una Cosa Voy a Dejar Esto Para El Final Porque No Recuerdo No Recuerdo Si Vamos a Hacerles Vamos a Hacer que Se me Acerquen No Yo Ir Hacia Ellos Sino Que Ellos Vengan Hacia A Mí Es Lo Mejor Que Podemos Hacer Viajeros Lo Mejor De De hecho Creo Creo que Ya No Se Mueven No No Recuerdo Muy Bien Porque No Son Estúpidos Son Bastante Listos Y Creo Que Ya No Se Mueven Voy a Seguir Moviendo Esta Amar Lo Voy a Dejar Aquí No No Voy a Tomar Voy a Esperar Podría Tomar Se Acabó El Capítulo Pero No Ah Bueno Si Se Sigue Moviendo Sigue Saliendo Sigue Saliendo Vamos A Ponernos Aquí Vamos A Acabarlo Con Esta Quiero Promocionar A Shida Viajeros Siento Que Que Ya Lo Necesita Entonces A Ver Con Quien Podemos Atacar Vamos A Atacar Con Ogma Perfecto Ahí Cae Muy Bien ¿Tú ¿Tú qué Dices Bantu Bantu Se los Tanquea Bantu Se los Tanquea Pero Voy a Acabarlo Con Frey Ya Ya tenemos El capítulo Hecho Viajeros O sea Ya tenemos El capítulo Hecho Literal Si hubiese Una opción De De Decir Pasar El capítulo Porque ya Hiciste Lo que Tenías Que Hacer La Usaría ¿Saben? Porque ya el capítulo Está hecho Ahora solo queda acabar con los enemigos Y Ah no Los cofres Claro Hay que coger los cofres Hay que coger los cofres Para eso me traje aquí a Julian ¿Va a sanar? Hay cura Vamos a seguir movilizando A Wolf Vamos a Eso no me lo esperaba Viajeros No me lo esperaba O sea Tengo que dejar uno aquí entonces Ok Vamos a ponernos La jabalina Porque seguramente Va a querer atacar A distancia Y aquí Aquí podría retroceder A mi caballería Tranquilamente Y dejarlo así No Ese Ese Si Necesita acercarse Entonces voy a poner A Vamos a poner A Bantu Necesito Vivo A Bantu Viajeros Minerva Ha sido La estrella Del capítulo Ya no salen más Pues Voy a empezar Voy a empezar A usarla Lo que pasa Es que No hay No hay Una unidad Así que 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 les cause daño Que les cause daño Si ven No hay No hay Vamos a ver Si Vars Probablemente También Dos golpes Es que Que unidad Podría Ah bueno Él ¿Cuánto le quita? Él ¿Por qué? Si salían Dos ataques Porque se le acabó Se le acabó El arma Por eso mismo Entonces ya puedo Acabarte De hecho puedo Acabarte Con Ventisca Con Trueno Vamos a usar Trueno Perfecto Perfecto Bueno Vamos a curar A Sanar Ay Le quedó equipada La machaca Coraza Vamos a seguir Por aquí Muy bien Minerva ya Minerva se queda ahí Porque no quiero Que vuelvan a salir más De hecho Estas Trueno ¿Y de aquí? Nada Ok Yo sabía que iban a atacar A un Ya me lo esperaba Voy a usar Para que Para que ella Se gane Esa experiencia ¿Sabes? Por eso voy a usar De hecho Ahora A ella Perdón A Aukma Y que ella A Aukma Lo pongo aquí Curar Vamos a ver Vamos a ver Si la puedo usar A ella Para que ella Se lleve Toda La experiencia La uso Viajeros La uso Y así Miren El entrenamiento Perfecto Que va En nivel Cuatro ¿Hay uno solo? Si De hecho De paso Voy a mover También No Ya no No necesito mover A más nadie Solo a Julian Que es el que va A abrir Los cofres Espero que ya no me salgan Más enemigos Porque no me acuerdo Perfectísimo Buenísima Había olvidado Por completo Esto Pensé Que ya Que ya tenía Que ya lo tenía El Ay bueno Es más experiencia Viajeros Un poquito más Pero es más experiencia No pienso gastar meses a nada Entonces voy a usar la poción Vamos a subir Vamos a tapar aquí por si acaso Hehehe Hehehe Ok Creo que ya lo hicimos Viajeros No me acordaba Que estaba Minerva Ahí Yo quería darle Esa experiencia A alguien Bueno Al menos Subió la maestría Y ya suena La musiquilla De que se acabó Esto Perfecto Bajé Porque pensé Que había oro Ahí o algo Entonces Vamos a Voy a ir A las tiendas Viajeros Voy a comprar Lo que necesitamos Necesitamos Poción Y cosas así Entonces Por eso El capítulo Se ha extendido Un poquillo Pero bueno De hecho Quiero ver Si puedo vender No A ver Cura Mejora Poción Voy a comprar Unas Cuatro Ahí No fueron Cuatro Pero bueno Y quiero comprobar Si Vamos a hacernos aquí Porque no quiero equivocarme Dejar Vamos a dejar esto Vamos a coger Aquí No hay nada Para vender No Ok Tenemos Tres Sellos Maestros Viajeros Tres Sellos Maestros Quiero revisar Si hay Algo así Que Un bastón No No hay bastón Viajeros A comprar Uno de estos A comprar Dos Y ahora si Vamos a comprar Aquí A ver A ver A ver A ver Vamos a comprar Un par De estas De hacer Voy a comprar Una Porque creo Que hay De esta también Así Y de este Que es El mejor La mejor Tienda Aquí voy a comprar Un antijinetes Una estoque Claro que si Una asesina Creo que Necesitaremos Voy a comprar Otra Así Goto Azul Pues Es un Mago Azul Viajeros Como el Señor De los Anillos Referencias De hecho Se parece A Gandalf Tiene sentido Ok Créeme Bastante Tiene forma De pescado Ese ataque Exacto Y pega Durísimo Viajeros No es tu culpa El As Estelar Sí Y lo Haremos Viajeros Pero lo Haremos En otro Capítulo Aunque tal Les ha parecido Este Por fin Lo pude Terminar Espero A ver Sí Por fin Lo pude Terminar Entonces Sin nada Más Que añadir Espero Que Usted Bien Cuídense Adiós Adiós